volumen 4 capítulo 50 enero 24 de 1901 luisa pregunta a jesús la causa de su privación jesús la reprende habiendo pasado los días anteriores en silencio y algunas veces también privada de mi adorable jesús esta mañana al venir me he lamentado con él diciendo señor cómo es que no vienes cómo han cambiado las cosas se ve que es o por castigo de mis pecados que me privas de tu amable presencia o que no me quieres más en este estado de víctima te pido que me hagas conocer tu voluntad si no pude oponerme cuando quisiste de mí el sacrificio mucho menos ahora que no siendo más merecedora de ser víctima me quieres quitar y jesús interrumpiendo mi hablar me ha dicho hija mía yo con haberme hecho víctima por el género humano tomando sobre mí todas las miserias las debilidades y todo lo que merecía el hombre ante la divinidad represento la cabeza de todos y la naturaleza humana siendo yo la cabeza ante la divinidad encuentra en mí un escudo potentísimo que la defiende protege excusa e intercede ahora como tú te encuentras en el estado de víctima vienes a representar ante mí la cabeza de la generación presente por lo que debiendo mandar algún castigo para bien de los pueblos y para llamarlos a mí si yo viniera contigo según mi costumbre sólo con mostrarme a ti ya me siento aliviado y los dolores se mitigan y me sucede como a uno que sintiera un fuerte dolor y por el espasmo grita si a éste le cesara el dolor dejaría de gritar y lamentarse así me sucede a mí mitigándose mis penas naturalmente no siento más la necesidad de mandar ese castigo además tú al verme también naturalmente buscas repararme y tomar sobre ti las penas de los demás no puedes hacer menos que hacer tu oficio de víctima ante mi presencia y si tú no lo hicieras lo que no puede ser jamás yo quedaría disgustado contigo he aquí la causa de mi privación no es porque quiera castigar tus pecados tengo otros modos para purificarte sin embargo te recompensar en los días que venga te duplicaré mis visitas no estás contenta por ello y yo no señor te quiero siempre cualquiera que sea la causa no cedo en quedarme un solo día privada de ti mientras esto decía jesús ha desaparecido y he regresado en mí misma volumen 12 capítulo 123 enero 24 de 1920 dios creó al hombre para que le hiciera compañía continuando mi habitual estado estaba uniéndome con jesús pidiéndole que no me dejara sola que viniera a hacerme compañía y él moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía si supieras como deseo suspiro amo la compañía de la criatura es tanto que si al crear al hombre dije no es bueno que el hombre esté solo hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro estas mismas palabras antes de crear al hombre las dije a mi amor no quiero estar solo sino quiero a la criatura en mi compañía quiero crearla para entretenerme con ella para compartir con ella todos mis contentos con su compañía me desahogaré en el amor por eso la hice a mi semejanza y conforme su inteligencia piensa en mí se ocupa de mí así hace compañía a mi sabiduría y mis pensamientos haciendo compañía a los suyos nos entretenemos juntos si su mirada me mira a mí y a las cosas creadas para amarme siento la compañía de su mirada si la lengua reza enseña el bien siento la compañía de su voz si el corazón me ama siento su compañía en mi amor y así de todo lo demás pero si en cambio hace lo contrario yo me siento solo como un rey abandonado pero ay ¿cuántos me dejan solo y me desconocen? Volumen 12 Capítulo 149 Enero 24 de 1921 El tercer fiat completará la gloria el honor del fiat de la creación y será confirmación y desarrollo de los frutos del fiat de la redención estos tres fiat semejarán a la sacrosanta trinidad sobre la tierra Yo me sentía aniquilada al pensar en este bendito fiat pero mi amable Jesús ha querido aumentar mi confusión me parece que quiere jugar conmigo proponiéndome cosas sorprendentes y casi increíbles tomándose placer al verme confundida y más anulada pero lo que es peor es que me veo obligada por la obediencia a ponerlas por escrito para mi mayor tormento entonces mientras rezaba mi dulce Jesús apoyaba su cabeza en la mía y con su mano se sostenía la frente y una luz que venía de su frente me ha dicho Hija mía El primer fiat fue dicho en la creación sin intervención de ninguna criatura El segundo fiat fue dicho en la redención y quise la intervención de la criatura y escogí a mi mamá como cumplimiento del segundo fiat Ahora a cumplimiento quiero decir el tercer fiat y lo quiero decir por medio tuyo te he escogido a ti para cumplimiento del tercer fiat Este tercer fiat completará la gloria el honor del fiat de la creación y será confirmación desarrollo de los frutos del fiat de la redención Estos tres fiat representarán la sacrosanta trinidad sobre la tierra y tendré el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra Estos tres fiat serán inseparables El uno será vida del otro serán uno y trino pero distintos entre ellos Mi amor lo quiere Mi gloria lo exige porque habiendo sacado del seno de mi potencia creadora los primeros dos fiat Quiere hacer salir el tercer fiat No pudiéndolo contener más mi amor Y esto para completar la obra que salió de mí De otra manera quedaría incompleta la obra de la creación y de la redención Yo al oír esto he quedado no solo confundida sino como aturdida y decía entre mí ¿Será posible todo esto? Hay tantos Y si esto es verdad que me ha escogido a mí me parece que sea una de las acostumbradas locuras de Jesús Además ¿Qué cosa podría hacer decir dentro de una cama medio lisiada e inepta cual soy? ¿Podría yo hacer frente a la multiplicidad e infinitud del fiat de la creación y de la redención? Siendo mi fiat semejante a los otros dos fiat Debo correr junto con ellos Multiplicarme con ellos Hacer el bien que hacen ellos Entrelazarme con ellos Jesús Piensa lo que haces Yo no sirvo para tanto ¿Pero quién puede decir todos los desatinos que decía? Entonces mi dulce Jesús ha regresado y me ha dicho Hija mía Cálmate Yo escojo a quien me place Haz de saber que todas mis obras las inicio entre yo y una sola criatura Después son difundidas En efecto ¿Quién fue el primer espectador del fiat de la creación? Adán Y luego Eva No fueron ciertamente una multitud de gentes Pero después de años y años Han sido espectadores turbas y multitudes de pueblos En el segundo fiat fue espectadora solamente mi mamá Ni siquiera San José supo algo Mi mamá se encontraba en mayores condiciones que las tuyas Era tanta la grandeza de la fuerza creadora de mi obra que sentí en sí Que confundida no sentía la fuerza de decir una sola palabra a ninguno Y si después San José lo supo fui yo quien se lo manifesté Y así en su seno virginal como gemilla germinó este fiat Se formó la espiga para multiplicarlo y luego salía la luz del día Pero ¿Quiénes fueron los espectadores? Poquísimos Y en la estancia de Nazaret los únicos espectadores eran mi amada mamá y San José Cuando mi humanidad creció salí y me hice conocer pero no a todos Luego se difundió más y se difundirá aún Así será del tercer fiat Germinará en ti Se formará la espiga Solo el sacerdote tendrá conocimiento Luego pocas almas Y después se difundirá Se difundirá y hará el mismo camino que la creación y la redención Por cuanto más te sientes aniquilada Tanto más crece en ti y se fecunda la espiga del tercer fiat Por eso sé atenta y fiel Volumen 15 Capítulo 4 Enero 24 de 1923 La Santísima Trinidad reflejada en la tierra Los actos triples Cómo estaba reservado el abrir las puertas del eterno querer a Luisa Todos estos días los he pasado en un mar de amargura porque frecuentemente el bendito Jesús me priva de su amable presencia Y si se hace ver lo veo en mi interior inmerso en un mar cuyas olas se elevan por encima de él en acto de sumergirlo Y Jesús para no quedar sumergido y ahogado mueve su brazo y rechaza la ola y con mirada piadosa me mira me pide ayuda y me dice Hija mía Mira cómo las culpas son tantas que me quieren sumergir No ves las olas que si no agitara mi brazo quedaría ahogado Qué tiempos tan tristes que traerán tristes consecuencias Y mientras esto dice se esconde más en mi interior Qué pena ver a Jesús en este estado Son penas que desgarran el alma y la hacen pedazos Oh cómo se quisiera sufrir cualquier martirio para consolar a mi dulce Jesús Después Esta mañana me parecía que mi amable Jesús no podía más y haciendo uso de su potencia ha salido de ese mar lleno de todas esas armas listas para herir y también para matar que daba terror sólo mirarlo y apoyando su cabeza sobre mi pecho todo afligido y pálido pero bello y de una belleza que rantaba me ha dicho Hija amada mía no podía más y si la justicia quiere su curso también mi amor quiere su desahogo y hacer su camino por eso he salido de ese mar horrible que me forman las culpas de las criaturas para dar campo a mi amor para venir a desahogarme con mi pequeña hija de mi voluntad también tú no podías más he escuchado el estertor de tu agonía por mi privación en aquel mar horrible y habiendo puesto como a un lado a todos he corrido a ti para desahogarme y hacerte desahogar en amor conmigo para darte nuevamente la vida y mientras esto decía me estrechaba fuerte a él me besaba me ponía su mano en la garganta para aliviarme de la pena que él mismo me había dado porque días atrás habiéndome jalado fuerte los nervios de la parte del corazón que corresponden a la garganta quedé como asfixiada mi Jesús era todo amor y quería que yo le devolviera los besos las caricias los abrazos que él me daba después de esto he comprendido que quería que yo entrara en el mar inmenso de su voluntad para ser aliviado del mar de las culpas de las criaturas y yo estrechándome más fuerte a él he dicho mi amado bien junto contigo quiero seguir todos los actos que hizo tu humanidad en la voluntad divina a donde llegaste tú quiero llegar también yo para hacer que en todos tus actos encuentres también el mío entonces así como tu inteligencia en la voluntad suprema recorrió todas las inteligencias de las criaturas para dar al padre celestial la gloria el honor la reparación por cada uno de los pensamientos de criatura en modo divino y sellar con la luz con la gracia de tu voluntad cada pensamiento de ellas así también yo quiero recorrer cada uno de los pensamientos desde el primero hasta el último que tendrá vida en las mentes humanas para repetir lo que está hecho por ti es más quiero unirme con los pensamientos de nuestra celestial mamá que nunca quedó atrás sino que siempre corrió junto contigo y con los pensamientos que han hecho tus santos a estas últimas palabras Jesús Jesús me ha mirado y todo ternura me ha dicho hija mía en mi voluntad eterna encontrarás todos mis actos así como también los de mi mamá que envolvían todos los actos de las criaturas desde la primera hasta la última que deberá existir como dentro de un manto y este manto como formado en dos partes una se elevaba al cielo para dar a mi padre con una voluntad divina todo lo que las criaturas le debían amor gloria reparación y satisfacción la otra parte quedaba para defensa y ayuda de las criaturas ningún otro ha entrado en mi voluntad divina para hacer todo lo que hizo mi humanidad mis santos han hecho mi voluntad pero no han entrado dentro para hacer todo lo que hace mi voluntad y tomar como de un solo golpe todos los actos del primero hasta el último hombre y volverse actor espectador y divinizador con hacer mi voluntad no se llega a hacer todo lo que mi eterno querer contiene sino que desciende en la criatura limitado por cuanto la criatura puede contener solo quien entra dentro se ensancha se difunde como luz solar en los eternos vuelos de mi querer y encontrando mis actos y los de mi mamá pone en ellos el suyo mira en mi voluntad ¿hay acaso otros actos de criatura multiplicados en los míos que lleguen hasta el último acto que debe cumplirse sobre esta tierra? mira bien no encontrarás ninguno esto significa que ninguno ha entrado estaba reservado el abrir las puertas de mi eterno querer a la pequeña hija mía para unificar sus actos a los míos y a los de mi mamá y volver triples todos nuestros actos ante la majestad suprema y para bien de las criaturas ahora habiendo abierto las puertas pueden entrar otros con tal que se dispongan a un bien tan grande entonces he continuado junto con Jesús girando en su voluntad para hacer lo que estaba hecho por él luego hemos mirado juntos la tierra cuantas cosas horribles se veían y como siguen los preparativos de guerra que hacen estremecerse y toda temblando me he encontrado en mí misma poco después ha regresado y ha seguido hablando de su santísima voluntad diciéndome hija mía mi voluntad en el cielo contenía al Padre al Hijo y al Espíritu Santo una una era la voluntad de las tres divinas personas mientras eran distintas entre ellas pero la voluntad era una y esta siendo la única que obraba en nosotros formaba toda nuestra felicidad nuestra igualdad de amor de potencia de belleza etc si en vez de una voluntad fueran tres voluntades no podríamos ser felices mucho menos volver felices a los demás habríamos sido desiguales en la potencia en la sabiduría en la santidad etc así que nuestra única voluntad obrante en nosotros es todo nuestro bien del cual brotan tantos mares de felicidad que ninguno puede penetrar hasta el fondo ahora nuestra voluntad viendo el gran bien del obrar sola en tres personas distintas quiere obrar sola en tres personas distintas en la tierra y estas son la madre el hijo la esposa de estas quiere hacer brotar otros mares de felicidad que llevarán bienes inmensos a todos los viadores y yo toda maravillada he dicho amor mío quien será esta madre afortunada este hijo y esta esposa que reflejarán a la trinidad sobre la tierra y que tu voluntad será una en ellas y Jesús como no lo has comprendido dos están ya en su puesto de honor mi mamá divina y yo verbo eterno hijo 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 del padre celestial e hijo de la madre celestial con encarnarme en el seno de ella fui su propio hijo la esposa es la pequeña hija de mi querer yo estoy en medio mi mamá a la derecha y la esposa a la izquierda conforme mi voluntad obra en mí hace el eco a la derecha y a la izquierda y forma una sola voluntad por eso he vertido tantas gracias en ti he abierto las puertas de mi querer te he revelado los secretos los prodigios que él contiene para abrir tantos caminos para hacerte llegar el eco de mi querer a fin de que perdiendo el tuyo pudieras vivir con mi sola voluntad no estás contenta y yo gracias oh Jesús y haz te ruego que siga tu querer volumen 18 capítulo 20 enero 24 de 1926 la divina voluntad es madre de todas las voluntades en la divina voluntad no hay muertes me sentía abandonada por el cielo y por la tierra y pensaba entre mí que Jesús me había dicho hace ya mucho tiempo que yo debía vivir en el duro exilio de la vida como si no existiera nadie más que Jesús y yo todos debían desaparecer de mi mente y de mi corazón y ahora después de que todo me ha desaparecido y habituada a vivir solo con Jesús también él ha oído dejándome sola en poder de amarguras indecibles en el duro estado de aislamiento oh Dios que pena ten piedad de mí regresa a quien siente necesidad de tu vida más que de la vida propia ahora mientras esto pensaba hay otras cosas más desgarradoras aún que sería demasiado largo el decirlas mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y suspirando me ha dicho hija de mi supremo querer ánimo en tu aislamiento este sirve como compañía a mi voluntad abandonada por las criaturas el dolor de su aislamiento o como es más duro que el tuyo mi voluntad es la madre de todas las voluntades de las criaturas ella como madre eternísima se ha quedado en el centro de la creación para dar a luz a las voluntades humanas y tenerlas todas en torno a ella subirlas sobre sus rodillas nutrirlas con la leche de sus enseñanzas celestiales y hacerlas crecer a su semejanza dándoles toda la creación donde entretenerse y como mi voluntad es centro de cada cosa creada a cualquier parte que las criaturas fueran ella como centro de cada cosa les estaría más que madre afectuosa siempre cerca para no hacerles faltar jamás sus cuidados maternos y para no dejarlas descender de su nobleza y semejanza pero hay de mí estas hijas estas voluntades humanas paridas por esta madre celestial de mi voluntad despreciando y no apreciando todos los cuidados maternos su amor sus ternuras y premuras a pesar de que ella está junto a ellas las voluntades humanas están lejanas de esta madre muchas ni siquiera la conocen otras la desprecian y hacen de ella mofa pobre madre que es voluntad en medio de tantas hijas paridas por ella queda aislada abandonada y mientras todas toman de lo suyo para vivir se sirven de todo para crecer a su desemejanza y para ofenderla se puede dar dolor más grande para una madre que el abandono de sus propios hijos no ser conocida por el parto de sus propias entrañas y cambiándose en enemigas ofendan a aquella que les ha dado a luz por eso el dolor del aislamiento de mi voluntad es grande e inconcebible por eso tu aislamiento sea la compañía de esta madre aislada que llora y busca a sus hijas que por cuanto llora grita y llama a sus hijas con las voces más tiernas con las lágrimas más amargas con los suspiros más ardientes y con las voces más fuertes de castigos estas hijas ingratas se están lejanas del seno de aquella que las ha generado hija mía ¿no quieres tomar parte como verdadera hija fiel de mi voluntad en su dolor y en su aislamiento? después de me he puesto a hacer la adoración a mi crucificado Jesús y delante a mi mente pasaba una larga fila de soldados todos armados que no terminaba jamás yo habría querido pensar en mi crucificado Jesús y ya no ver soldados pero a pesar mío me veía obligada a ver estos soldados armados entonces pedía a mi dulce Jesús que alejara de mí esta vista a fin de que pudiera quedar libre con él y Jesús todo afligido me ha dicho hija mía cuanto más el mundo aparentemente parece en paz alaba la paz tanto más bajo aquella paz efímera y enmascarada esconden guerras revoluciones y escenas trágicas para la pobre humanidad y cuanto más parece que favorecen mi iglesia y la alaban canten victorias y triunfos y prácticas de unión entre estado e iglesia tanto más cercana está la contienda que preparan contra ella así fue de mí hasta en tanto que no me aclamaron rey y me recibieron en triunfo yo pude vivir en medio de los pueblos pero después de mi entrada triunfal en Jerusalén no me dejaron vivir más y después de pocos días me gritaron crucifícalo y armándose todos contra mí me hicieron morir cuando las cosas no parten de un fondo de verdad no tienen fuerza de reinar largamente porque faltando la verdad falta el amor y falta la vida que la sostiene y por eso es fácil que salga fuera lo que escondían y cambian la paz en guerra los favores en venganzas oh cuántas cosas imprevistas se están preparando Jesús ha desaparecido y yo he quedado toda afligida y pensaba entre mí mi amado Jesús me ha dicho tantas veces que yo soy la pequeña recién nacida de la divina voluntad por eso recién nacida apenas sin haber formado mi pequeña vida en este querer supremo Jesús ahora que tenía más necesidad de formar mi crecimiento me deja sola entonces yo seré como un parto abortado de la divina voluntad sin tener existencia no ves amor mío en qué estado lamentable me encuentro y cómo tus mismos designios sobre mí se resuelven en la nada si no quieres tener piedad de mí ten piedad de ti mismo de tus designios y de tus trabajos que has hecho a mi pobre alma pero mientras mi pobre mente quería adentrarse en el estado doloroso en el cual me encuentro mi amado bien ha salido de dentro de mi interior y mirándome toda de la cabeza a los pies me ha dicho hija mía en mi voluntad no hay muertos ni abortos y quien vive en ella contiene por vida la vida de mi voluntad y aunque se sienta morir o aún muerta se encuentra en mi voluntad la cual conteniendo la vida la hace resugir a cada instante a nueva luz a nueva belleza gracia y felicidad deleitándose en conservarla siempre pequeña en sí para tenerla grande con ella pequeña pero fuerte pequeña pero bella recién nacida apenas a fin de que nada de humano tenga sino todo divino así que su vida es solo mi voluntad la cual llevará a cabo todos mis designios sin que nada se pierda serás como la gota de agua sumergida en el gran mar como un grano en las grandes masas de los graneros por cuanto la gota de agua parezca como desaparecida en el mar y el grano en los innumerables granos no se puede negar ni quitarle el derecho de que su vida existe por eso no temas y haz de tal manera que pierdas tu vida para adquirir el derecho de tener por vida mi sola voluntad volumen 30 capítulo 14 enero 24 de 1932 cada visita de Jesús es portadora de verdades celestiales quien vive en la divina voluntad está bajo la lluvia del acto nuevo de Dios ejemplo de la flor cada acto hecho en la divina voluntad es un escalón oficio de madre me sentía toda pensativa sobre las tantas verdades que Jesús bendito me ha dicho sobre su divina voluntad y mientras sentía en mí el sagrado depósito de sus verdades sentía al mismo tiempo un santo temor del cómo la custodiaba mi pobre alma y muchas veces malamente expuesto sin la atención que conviene a verdades que contienen valor infinito y oh como quisiera imitar a los bienaventurados que mientras conocen tanto de la divina voluntad no dicen nada a ninguno de los pobres viadores se las tienen todas con ellos se beatifican se felicitan pero de allá arriba no mandan ni siquiera una palabra para hacer conocer una sola verdad de las muchas que conocen pero mientras esto pensaba mi amable jesús visitando mi pequeña alma todo bondad me ha dicho hija mía cada palabra que te he dicho sobre mi divina voluntad no han sido otra cosa que tantas visitas que te he hecho dejando en ti la sustancia del bien que cada una de mis palabras contiene y no fiándome de ti porque tú eres incapaz de custodiar una sola palabra mía me dejaba yo en custodia del valor infinito de mis verdades que ponía en tu alma por eso tus temores no son justos estoy yo en guardia de todo son verdades celestiales cosas de cielo desahogos de amor reprimidos de mi voluntad y de tantos siglos y antes de decidirme a hablarte ya me había decidido a quedarme en ti para custodiar lo que ponía en ti tú entras en el orden secundario el primer custodio soy yo ahora siendo siendo estas mis visitas portadoras de cosas celestiales te las llevarás contigo a la patria celestial como triunfo de mi voluntad y como garantía de que su reino no solo vendrá sobre la tierra sino que ha establecido el principio de su reinar aquellas que quedarán sobre el papel quedarán como memoria perenne de que mi voluntad quiere reinar en medio a las generaciones humanas y serán estímulos incitaciones suplicas divinas fuerza irresistible mensajeros celestiales conductores del reino de mi fiat divino y también reproches potentes a quien debería ocuparse en hacer conocer un bien tan grande y que por indolencia y por vanos temores no las dejarán girar por todo el mundo a fin de que lleven la jubilosa nueva de la era feliz del reino de mi voluntad por eso abandónate en mí y déjame hacer después continuaba mis actos en la divina voluntad en la cual todo lo que ha hecho en la creación está todo en acto como si ahora la estuviera creando para darlas como desahogo de su amor a la criatura y como soy demasiado pequeña no puedo tomarlas todas juntas y voy y voy poco a poco hasta donde puedo llegar y el divino amor me espera en cada cosa creada para repetir y duplicar el acto creante y decirme mira cuánto te amo para ti las creé por ti conservo el acto creante en acto para decirte no sólo con palabras sino con los hechos te amo te amo tanto que estoy ahogado de amor ansío deliro porque quiero ser amado tanto que con crear la creación antes que a ti te preparaba el camino todo de amor con mantener el acto creante en acto te digo a cada instante te amo y quiero amor por eso yo recorría las cosas creadas para no dejar doliente al artífice amoroso por no haber yo recibido su amor que había puesto en cada cosa creada y que lo había puesto por mí y habiendo llegado al acto exuberante del amor de la creación del hombre yo me sentía bajo la lluvia de este amor intenso y mi siempre amable Jesús me ha dicho hija bendita nuestro modo con las criaturas no se cambia jamás como fue al principio al esternarse en la creación así continúa y continuará siempre siempre ahora quien entra en nuestra voluntad toca con la mano nuestro acto creante siempre en acto y nuestro amor siempre nuevo en acto de darse a la criatura pero no es sólo nuestro amor sino el gran amor nuestro nos hace sacar de nuestro seno y pone en vida sobre de ellas nueva bondad nueva potencia nueva santidad nueva belleza de modo que tenemos a la criatura bajo la lluvia de nuestros actos nuevos siempre nuevos y siempre en acto así que toda la creación está siempre en acto de repetirse y de darse a ellas y así como nuestros modos son siempre iguales y no se cambian jamás lo que hacemos con los bienaventurados en el cielo alimentando su bienaventuranza con nuestro acto nuevo sin jamás cesar así hacemos para quien vive en nuestra divina voluntad en la tierra alimentamos su vida con nueva santidad nueva bondad nuevo amor la tenemos bajo la lluvia de nuestros actos nuevos y siempre en acto con esta diferencia que los bienaventurados nada adquieren de nuevo solo nadan en las nuevas alegrías de su creador en cambio la afortunada viadora que vive en nuestro querer está siempre en acto de hacer nuevas conquistas entonces quien no hace y no vive en nuestra voluntad divina se vuelve extraña de la familia celestial no conoce los bienes de su padre celestial y apenas las gotitas toma del amor y de los bienes de su creador ella misma se vuelve hija ilegítima que no tiene plenos derechos en las posesiones de su padre divino solo mi voluntad da el derecho de filiación y la libertad de tomar lo que quiere de la casa de su padre celestial quien vive en nuestra voluntad es como la flor que permanece en la planta y la madre tierra siente el deber de dar lugar a la raíz de la flor en su propia casa de alimentarla con sus humores vitales que ella posee de tenerla expuesta a los rayos del sol para darle color y espera el rocío nocturno para que su flor reciba humores suficientes para hacerla resistir los besos ardientes del sol para hacerla desarrollar y recibir el colorido y el perfume más intenso y más bello así que la madre tierra se puede decir que es el alimento y la vida de la flor así es el alma que vive en nuestra voluntad debemos darle el lugar en nuestra casa y más que madre alimentarla crecerla y darle tanta gracia de poder sostener y estar expuesta delante y dentro a la luz ardiente de la inmensidad de nuestra voluntad en cambio quien no hace y no vive en ella es como la flor arrancada de la planta y puesta en los floreros pobre flor ya ha perdido a su mamá que con tanto amor la alimentaba la tenía expuesta al sol para calentarla y darle color y si bien hay agua en el florero no es la madre que se la da por eso no es agua que alimenta y con todo y que es conservada en el florero pero está sujeta a marchitarse y morir tal es el alma sin mi voluntad le falta la mamá divina que la ha generado le falta la virtud alimentadora y fecundadora le falta el calor materno que la calienta y con su luz le da sus pinceladas de belleza para hacerla bella y florida pobre criatura sin las ternuras y el amor de quien le ha dado la vida como crecerá débil y sin belleza y como marchita en el verdadero bien después de esto giraba en la divina voluntad para encontrar todos los actos de las criaturas para poner en ellos mi te amo y pedir en cada acto de criatura el reino de la divina voluntad sobre la tierra y mi dulce Jesús ha agregado hija mía mi divina voluntad en el acto de la criatura cuando es invocada quita la aspereza a la voluntad humana endulza sus modos reprime los modos violentos y con su luz y con su luz calienta las sobras entumidas por el frío del querer humano así que quien vive en mi divina voluntad prepara la gracia preventiva a las generaciones humanas para hacer que la conozcan y cada acto suyo en ella forma el escalón para subir primero ella y junto las criaturas a los conocimientos del Fiat Supremo así que quien vive en mi divina voluntad ella le da las virtudes maternas y le da el oficio de hacer hacia Dios y hacia las criaturas el oficio de verdadera mamá ve entonces la necesidad de tus actos en mi voluntad para formar una escalera larga que debe tocar el cielo de modo de violentar con su misma fuerza divina que mi Fiat venga sobre la tierra y forme su reino haciendo encontrar sobre esta escalera el primer pueblo que los reciba y se preste a hacerlo reinar en medio a ellos si una escalera no se puede subir por eso es necesario que una criatura la haga para dar el campo para hacer subir a los otros y para hacer que esta se preste debemos darle el oficio de madre que amando a las criaturas como hijas suyas las cuales le han sido dadas por mi divina voluntad ella acepte el mandato y no ahorra ni fatigas ni sacrificios y si es necesario aún la misma vida por amor de estos hijos mucho más que al dar el oficio de madre mi querer divino dota al alma de amor materno y la hace sentir en el propio corazón estos hijos y le da ternura divina y humana para vencer a Dios y a la criatura y unirlos juntos para hacerlos hacer su divina voluntad no hay honor más grande que podamos dar a la criatura que la maternidad ella es portadora de generaciones y le damos la gracia de formarse en nuestro pueblo predilecto y si bien la maternidad dice dolor pero sentirá la alegría toda divina de ver salir de dentro del dolor los hijos de mi voluntad por eso repite siempre tus actos y no retrocedas el retroceder es de los viles de los mediocres de los inconstantes no de los fuertes mucho menos de los hijos de mi voluntad volumen 34 capítulo 22 enero 24 de 1937 la divina voluntad con quien vive en ella forma la repetidora de su vida y de su amor y forma y extiende en ella toda la creación y todo lo que hizo Jesús como le dará un nuevo nombre llamándola fiat mio estoy en poder del fiat supremo el cual siempre quiere darme de lo suyo para tenerme ocupada y tener siempre que hacer por mi pobre alma y si descubre cualquier pequeño vacío que no sea voluntad suya con una actividad admirable e inimitable ve que cosa falta en mi de todos sus actos que ha hecho por amor de las criaturas y todo en fiesta lo sella en mi alma dándome una pequeña leccioncita yo he quedado sorprendida y mi siempre amable Jesús visitando a su pequeña hija me ha dicho mi buena hija no te maravilles el amor de mi querer es exuberante pero consuma sabiduría porque quiere hacer con quien vive en su querer obras dignas de él las pequeñas repetidoras de su vida de su amor y esconder en ellas la santidad y la multiplicidad de sus obras quiere continuar su obra creadora quiere formar repetir y extender toda la creación y aún más en quien viva en su querer escucha hasta donde llega su amor mi fiat creó la creación y a cada cosa creada le puso un valor un amor y un oficio distinto de deber producir un bien distinto a las criaturas tanto que el cielo posee un amor un oficio todo propio un amor un valor y un oficio todo propio el sol el viento el mar poseen otro y hacen distintos oficios y así de todas las cosas creadas ahora escucha que hace mi voluntad para quien vive en hecha todo lo que hace es suyo así que en un acto encierra el valor el amor y el oficio que hace el cielo y da a la criatura el amor y el valor del cielo en otro acto pronuncia su fiat y encierra el valor el amor que tuvo al crear el sol y lo hace hacer el oficio de sol en otro encierra el valor del viento su amor imperante y pronunciando su fiat lo hace hacer el oficio del viento en otro encierra el valor del mar y pronunciando su fiat le hace hacer el oficio del mar y da le da virtud de murmurar siempre amor 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 en suma no hay acto que ella haga en que no se deleite de pronunciar su fiat y donde encierra el valor del aire en donde el dulce canto de los pájaros el balido de los borregos donde la belleza de las flores y si los actos de la criatura no llegan a extender la obra de la creación se sirve del latido del respiro de la rapidez como circula la sangre en sus venas todo anima con su fiat y forma la creación completa y cuando todo ha completado de todo lo que ha hecho en la creación por amor de las criaturas ahí extiende su dominio y con su fuerza creadora conserva todo mantiene el orden de la nueva creación que ha formado en los actos de la criatura y se siente de tal manera amado y glorificado que no encuentra la creación sin razón sin voluntad y sin vida sino encuentra la fuerza de una razón de una voluntad y vida que voluntariamente han recibido la potencia de su fiat en sus actos su virtud creadora su misma vida divina su amor imperante e infatigable en una palabra la ha hecho hacer de sí hasta de su respiro y de sus actos lo que quería hija mía bendita continúa escuchándome hazme desahogar mi amor no puedo contenerlo más quiero decirte hasta dónde llega mi amor y hasta dónde puede llegar y puede hacer a quien vive en mi fiat crees tú que mi querer sea contentado ha dicho basta porque ha encerrado el valor el amor y en los diversos oficios de toda la creación en la criatura que vive como unificada con ella por una sola voluntad no no tú debes saber que yo vine sobre la tierra y en el ímpetu de mi amor ofrecí mi vida mis penas y mi misma muerte para volver a comprar mi voluntad divina en favor de las criaturas que con tanta ingratitud la habían rechazado y por lo tanto perdido así que mi vida sirvió como desembolso del precio que se requería para readquirirla y darle en posesión de mis hijos por eso se necesitaba un Dios para poder tener valor suficiente para poder comprar una voluntad divina mire entonces como es cierto que vendrá el reino de mi querer porque la compra fue hecha por mí ahora mi voluntad después de haber formado el orden de la creación con toda la suntuosidad y sublimidad de su obra creadora conforme la criatura va repitiendo sus actos en un acto pronuncia su fiat y en él forma mi vida y encierra su valor en otro acto pronuncia su fiat y encierra en sus penas el valor de mis penas pronuncia su fiat sobre sus lágrimas y pone en ellas el valor de las mías pronuncia su fiat en sus obras en sus pasos en su latido y encierra en ellos el valor de mis obras de mis pasos y de mi amor no hay oraciones y actos incluso naturales que haga en que no encierre el valor de mis actos así que en quien vive en mi voluntad me siento repetir mi vida y duplicar el precio para comprar mi divina voluntad a favor de las generaciones humanas se puede decir que hay una competencia entre yo y ella para ver quien quiere dar más para hacer que mi voluntad sea poseída de nuevo por la familia humana pero no es todo aún si no hace obras completas no se contenta al valor de la creación y redención que ha encerrado en el alma agrega con un amor increíble al encerrar en ella la patria celestial y hace resonar su gloria sus alegrías las bienaventuranzas eternas como sello y confirmación de la obra creadora y redentora que ha formado en ella después de esto para estar más segura crea su latido su respiro hace circular más que sangre su vida su luz y como triunfante le da un nuevo nombre llamándola fiat mío este nombre es el nombre más bello que hará sonreír a todo el cielo y temblar a todo el infierno nombre que no puedo dar si no a quien viva en mi querer y me ha hecho hacer en ella lo que quiero hija mía que cosa no puede hacer y dar mi fiat omnipotente llega a tanto que da sus derechos sobre su misma potencia sobre su amor sobre su justicia incorpora consigo la voluntad de la criatura y le dice sea atenta no quiero otra cosa de ti sino que hagas lo que hago yo por eso es necesario que tú estés siempre junto conmigo y yo contigo volumen 35 capítulo 30 enero 24 de 1938 como nuestro señor partió al cielo pero al mismo tiempo se quedó en la tierra en los tabernáculos para ultimar el reino de la divina voluntad quien vive en el querer divino puede decir como Jesús parto y quedo mi vuelo en el querer divino continúa y mientras estaba haciendo la visita a Jesús en el sacramento quería abrazar todos los tabernáculos y cada una de las hostias sacramentales para hacer vida junto con mi prisionero Jesús y pensaba entre mí qué sacrificio qué larga prisión no de días sino de siglos pobre Jesús si al menos fuera correspondido y mi amado Jesús visitando mi pequeña alma todo sumergido en sus llamas de amor me ha dicho hija mía buena mi primera prisión fue el amor me aprisionó tanto que no tenía libertad ni de respirar ni de latir ni de obrar sino todo aprisionado en mi amor así que fue mi amor quien me aprisionó en el tabernáculo pero con razón y con suma y divina sabiduría ahora tú debes saber que las cadenas de mi amor me hicieron partir del cielo en mi encarnación partí para descender a la tierra en busca de mis hijos hermanos para formarles con mi amor tantas prisiones de amor que no pudieran salirse pero mientras partí al mismo tiempo me quedé en el cielo porque mi amor haciéndome prisión me ató en las regiones celestiales ahora habiendo cumplido mi camino acá abajo partí para el cielo y al mismo tiempo quedé aprisionado en cada hostia sacramental pero sabes por qué porque mi amor formándome una dulce prisión me dijo la finalidad por la que descendiste del cielo a la tierra no está cumplida el reino de nuestra voluntad donde está ni existe ni es conocido así que quédate prisionero en cada hostia sacramental así no será un solo Jesús como en tu humanidad sino tantos Jesús por cuántas hostias consagradas existirán tantas vidas tuyas harán brecha y furor de amor ante la divinidad y brecha y furor de amor a cada corazón que te recibirá estas vidas tendrán una palabrita que decir para hacer conocer nuestro querer porque estas vidas cuando desciendan en los corazones no serán vidas mudas sino hablantes y tú hablarás en lo íntimo de sus corazones de nuestro fiat serás el portador de nuestro reino yo vi justas las pretensiones de mi amor y de buena gana me quedé en la tierra para formar el reino de mi voluntad hasta que sea obra completa mira si yo partí para el cielo y al mismo tiempo me quedé en la tierra mi vida esparcida en tantas hostias sacramentales no será inútil acá abajo no sino que formaré con certeza el reino de mi querer yo no me habría quedado si supiera que no iba a obtener mi intento mucho más que me cuesta más sacrificio que mi misma vida mortal cuántas lágrimas secretas cuántos amargos suspiros en medio a tantas llamas de amor que me devoran quisiera devorar a todos en mi amor para hacer resurgir a nueva vida a las almas que deben vivir en mi querer divino desde el centro de mi amor saldrá este reino él quemará los males de la tierra no pondrá atención a nada solamente se tomará en cuenta a sí mismo armará su potencia y con tantas victorias suyas vencerá a nuestro reino en medio de las criaturas para dárselos a ellas pero no estuve contento con quedarme prisionero sino que mi amor inflamándome de más me hizo escogerte a ti para hacerte prisionera con cadenas tan fuertes que no me puedas huir como desahogo de mi amor y compañía de mi prisión para poderte hablar largamente de mi querer de sus ansias y suspiros porque quiere reinar y como un pretexto de mi amor para decir ante la majestad suprema una criatura de la raza humana es ya nuestra prisionera con ella hablamos de nuestra voluntad para hacerla conocer y extender en ella su reino esta prisionera es como una prenda y una garantía para toda la familia humana de que con derecho debemos darle nuestro reino puedo decir que cada vida mía sacramentada son tantas prendas que le doy suficientes para poder entregar mi reino a mis hijos pero a tantas prendas mías mi amor ha querido agregar la prenda de una simple criatura que lleva las marcas de mi prisión y así unir de nuevo las partes entre criatura y creador y así dar cumplimiento y ultimar el reino de nuestra voluntad en medio a las criaturas desde cada tabernáculo mis oraciones son incesantes para que las criaturas conozcan mi voluntad para hacerla reinar y todo lo que sufro lágrimas y suspiros los envío al cielo para mover a la divinidad a conceder una gracia tan grande y las envío también a cada corazón para moverlos a compasión de mis lágrimas y penas para hacerlos rendirse para recibir este bien tan grande jesús ha hecho silencio y yo pensaba entre mí mi amado jesús con hacerse prisionero ha hecho un acto de heroísmo tan grande que solamente un dios podía hacer pero mientras es prisionero al mismo tiempo está libre tan es así que en el cielo está libre goza la plenitud de su libertad y no sólo en el cielo sino también en la tierra cuántas veces no viene a mí sin los velos sacramentales pero con haber convertido en prisionera a mi pobre existencia sí que me la hizo grande y él sabe en qué estrecha prisión me pone y cómo son duras mis cadenas yo no puedo hacer como hace él que mientras está prisionero al mismo tiempo está libre mi prisión es continua pero mientras esto pensaba jesús ha vuelto a hablar diciéndome hija mía pobre hija mía has sufrido mi misma suerte cuando mi amor quiere hacer un bien no ahorra nada ni sacrificios ni penas parece como si no quisiera entrar en razón todo su intento es el de hacer surgir el bien que quiere y además ciertamente debería haberla hecho grande no se trataba de un bien cualquiera sino de establecer sobre la tierra un reino de voluntad divina este bien será tan grande que ningún otro bien podrá compararse a este todos los otros bienes serán como tantas gotitas de agua frente al mar serán como pequeñas lucecitas de frente al sol por eso no te maravilles si la he hecho grande como tú dices tu continua prisión entraba como necesidad de mi amor para darme la compañía y hacerme hablar de los conocimientos de mi voluntad que tanto me importan y siento la necesidad de hacerlos conocer además debes saber que conforme te hablo de hecha mi amor te corresponde y te libera de las cadenas de tu voluntad humana y te deja libre en los campos de los dominios del reino de mi querer a estos son dirigidos los conocimientos acerca de mi querer a liberar a la criatura de su voluntad de sus pasiones de sus miserias por eso agradeceme por todo lo que he dispuesto sobre ti mi amor te sabrá pagar y tendrá cuenta aún de un respiro tuyo de un instante de tu prisión después de esto seguía pensando en los prodigios del querer divino y mi amado Jesús ha agregado hija de mi querer así como tu Jesús dijo al descender del cielo a la tierra parto y me quedo así cuando subí al cielo dije me quedo y parto mi misma palabra se repite al descender sacramentado en las criaturas parto y permanezco en los tabernáculos así quien vive en mi voluntad en todos sus actos puede decir mis mismas palabras pues conforme comienza su acto así viene formado su Jesús en ese acto mi vida tiene virtud de multiplicarse al infinito cuantas veces quiero por eso puedo decir con toda verdad parto y permanezco parto para el cielo para beatificarlo para alcanzar mi sede y hacer conocer a todos a mi amado Jesús que he encerrado en mi acto a fin de que lo gocen y lo amen y este mismo Jesús encerrado en mi acto permanece en la tierra como vida mía sostén y defensa de todos mis hermanos oh como es bello un acto en mi voluntad y el frage y el rey